Córdoba fue maltratada, me acuerdo que esto lo denunciaba claramente los ex gobernadores, tanto de la Sota como Schiaretti. ¿Cómo está tratando Miley a Córdoba? Yo creo que a nosotros nos tratan igual que cualquier provincia, porque en definitiva el recorte hoy es igual para todos, pero el recorte es casi total. A ver, nosotros hoy recibimos cero pesos en materia jubilatoria. Nuestra caja de jubilación recibe cero pesos y nosotros estamos pagando las jubilaciones provinciales. El destrato en Córdoba, claramente el primer tema que hay que hablar con Córdoba es el esfuerzo que los cordobeses hacemos en materia de retenciones. O sea, Córdoba viene desde hace muchísimos tiempos, desde que se crearon las retenciones con el agro, colocando, por ejemplo, el otro año, que no fue un buen año, más de 3.000 millones de dólares. Imagínese lo que sería Córdoba sin retenciones en estos 20 años. O sea, si hoy es una potencia, Córdoba estaría prácticamente en el doble o en el triple de su capacidad productiva, aportándole más al país y por supuesto con una mejor performance económica. Pero hoy nos tratan en igualdad de condiciones, no nos entregan ningún recurso y te diría, por ejemplo, en el caso de la caja de jubilaciones, bueno, cero pesos. Eso es una injusticia tremenda. Pero digo, creo que hoy todas las provincias estamos soportando. Cuando vos ves el listado de quiénes son los que más están soportando esta situación económica para llegar al superávit del gobierno nacional, claramente son las provincias. En el listado, cuando sumás todas las transferencias, esto y lo otro, y además, por supuesto, la licuadora, la licuación. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos todavía sosteniendo el superávit. Ese es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo. E inyectando recursos para sostener la economía y el empleo. Ahora, necesitamos que este esfuerzo que la Argentina está haciendo, y que estamos haciendo todos, y que las provincias también lo estamos haciendo con medida de austeridad. Bueno, yo te escuchaba a vos, y acordate el primer programa que estuve yendo, te decía, un plan fiscal necesita en un momento un plan productivo que pueda sostener el plan fiscal. Porque si no, el plan fiscal después no se te vuelve sostenible, por la caída de la producción y por la caída del empleo. Entonces, creo que el gobierno tiene claramente que empezar, ahora lo vi al Banco Nación con créditos, por ejemplo, hipotecarios. Bueno, no se puede enfriar la economía para volver a una recesión y después esperar que esto sea una B. Claramente hay que tomar medidas productivas para proteger el empleo. Nosotros somos desarrollistas, productivistas y para nosotros gobernar y generar trabajo. Entonces, me parece que ahí está el punto, ¿no? De cuándo rebota la economía en la B. Porque si no, la inflación va a bajar a niveles claramente bajísimos, pero con recesión y con depresión. Entonces, en un momento hay que tener un plan de estabilización económica que tenga niveles claros, bajos de inflación, pero con un movimiento económico que te permita el empleo y que te permita la reactivación de la producción. Es el pensamiento, ¿no? 妹? Yo y yo yo no me voy a hablar.